El cantante Diego Torres lanza la canción Amanece, con la que busca que las personas encuentren la salida a sus problemas. La canción va en colaboración de Macaco, Jorge Villamizar y Catalina García. El sencillo, cuenta el artista, invita a reflexionar, a razonar la situación difícil que vivimos por la pandemia de la COVID-19, para tomar energía y continuar con nuestras vidas. Para el tres veces ganador del Latin Grammy, la canción Amanece tiene el objetivo de abrazar o acompañar a la gente en este contexto tan complicado. Carolina Store, una marca que refleja la elegancia, vanguardia y exclusividad para la mujer moderna y multifacética. Nuestras prendas importadas y nacionales cuentan con diseños exclusivos de alta calidad. ¡Ya abrimos! Contamos con todos los protocolos dispuestos por el gobierno. Visítanos en nuestras boutiques de Lima y provincias y ahora también puedes comprar de forma segura desde nuestra web www.carolinastore.com.p y lo recibirás en la comodidad de tu casa. www.carolinastore.com.p y lo recibirás en la comodidad de tu casa. www.carolinastore.com.p y lo recibirás en la comodidad de tu casa. www.carolinastore.com.p y lo recibirás en la comodidad de tu casa. www.carolinastore.com.p y lo recibirás en la comodidad de tu casa. www.carolinastore.com.p y lo recibirás en la comodidad de tu casa. www.carolinastore.com.p y lo recibirás en la comodidad de tu casa. www.carolinastore.com.p y lo recibirás en la comodidad de tu casa. www.carolinastore.com.p y lo recibirás en la comodidad de tu casa.